Hola amigos. Hola amigos. Muchas, muchas, muchas olas de Rusia. Olitos. Olitos, sí. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la bioquímica del amor. El tema de los más importantes, el tema que más se cuestiona y que le más gusta a mucha gente. Sí, especialmente cuando estás enamorado y quieres saber por qué es. Es cuando, por ejemplo, cocinas y tienes una torta súper deliciosa y súper rica. Quieres saber cómo funciona y qué ingredientes tiene esta torta. Y ahora vamos a ver por qué estamos enamorados y qué nos hace enamorarse. Vamos a revelarlo. Sí, vamos. ¿Estás enamorada? Sí, muy enamorada siempre. Yo tengo un gran amor de mi vida y estoy muy agradecida que Dios me dio este amor. Y mi amor se llama los chicos latinoamericanos. Porque son más apasionados del mundo. Y tú, ¿estás enamorada? También los chicos latinoamericanos. Para mí el mundo hispano y las personas de ahí... Uf, no me lo digo. Yo sentí esta pasión, pasión en tu corazón, ¿sí? Entonces, es que primero vamos a aclarar un poco que existe un flechazo y el amor, ¿sí? Y antes de convertirse en un amor profundo, cuando podemos decir a la persona te amo... Necesitamos este flechazo. Sí, cuando te enamoras, no puedes pensar en nada, ¿sí? Es como, uf, él, 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 o los, los, los chicos. Ellos. Por todas partes. Sí. Sí. Solamente piensas en esta persona, ¿sí? Una persona. Estaba bromeando, ¿sí? Diciendo que los chicos, siempre hay uno. ¿Estás segura? Cuando estás enamorada, sí. Solamente una persona. Sí, muy especial. Una persona súper especial que te hace sentir este flechazo. ¿No? Sí. ¿Te digo no? No. Conmigo, sí. ¿Cómo puedes enamorarte en dos personas, sí? Tienes que compartir... Creo que es posible. Pero estaba hablando con uno de mis amigos y me dijo de sus niños, por ejemplo, me dijo porque cuando tienes, por ejemplo, tres, cuatro niños, sí, tú siempre piensas, ¿cómo puedes dividir este amor? Sí, sí. Y mi amigo me dijo, porque tiene cuatro niños y niñas, hijas, y me dijo, no divides el amor, tú creces el amor, este amor creciente. Yo no sé si puedes hacerlo con los hombres y amar mucho, mucho, mucho hombres. Entonces, creo que no es posible. A la vez. A la vez. Porque durante toda la vida podemos amar a diferentes. Sí, sí. Eso es claro. Pero a la vez, si es posible, yo no sé. No estoy segura de que es posible tener un enamoramiento profundo que vamos a tratar hoy, pero si es el amor, quizás. ¿Cómo hará ocasión? Quizás. 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 Bueno, la primera pregunta. En la primera etapa del enamoramiento, cuando padeces esa enfermedad, ¿cuál de esas sustancias se libera en las primeras fases del enamoramiento? Primera es acetilcolina, dopamina y insulina. ¿Qué crees? ¿Cuál? Exacto. Sí. Sí. Sí, dopamina. Dopamina, exacto. Cuando nos enamoramos, liberamos dopamina. Un mensajero químico relacionado con el placer. Lo que pone en marcha todos los pensamientos. ¿Qué es un placer para ti? Para mí, el placer es sentirme feliz, sentir el interés por la vida y sentir que yo puedo amar y me pueden amar también. ¿Puedes mostrarme tu cara de placer? Muéstrame placer. Estrés, una chifladita. Bueno, vamos, ¿qué tiene que ver la oxitocina con el amor? Es una hormona que se libera en grandes cantidades durante el orgasmo. O es una sustancia química que produce el organismo cuando sufrimos un desengaño amoroso. ¿Qué es esto? Uno, dos. Primera es. Yo creo que sí, que es una hormona que se libera en grandes cantidades durante el orgasmo. Sí, esa es la hormona que tiene la directa relación con la fidelidad. Cuando sentimos la confianza en la persona y también cuando elegimos a una sola pareja de lo que estabas hablando. Sí, absolutamente. Es increíble, ¿sí? Cuando piensas solamente en una persona y no puedes, no quieres en... Tener a nadie más en la cabeza. Sí, absolutamente. Sí, para ti existe un solo, pero la única cosa interesante es que esa hormona no se produce en las primeras fases, solo después. Sí, solamente después. Especialmente cuando el amor es recíproco. Pero si no es así, entonces generalmente se va. Porque no puedes sentir, no hay nada que produzca esa oxitocina. Pero si hay a la gente que puede estar enamorada de una chica o chico durante toda la vida. Sientes más y más afecto. Y también yo escuché que lo que pasa cuando estás enamorada y esta persona no es el amor mutuo. Mutuo, sí. Una persona ama a otra persona más y más y más. Es como una locura. Puede también tener... Pero sí tiene fuentes de información, creo. Ah, fuentes de información. De esta persona. Sí, sí, sí. Si siempre es una persona famosa. Sí, 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 entonces sí. Pero si va a cerrar todas las fuentes, cerrar los ojos, tapar los oídos, no va... Yo tengo esta historia cuando estaba enamorada de una persona que trabajaba en la radio y fue un amor súper grande, grande y yo quise, quería olvidar a esta persona. Pero siempre cuando iba a un lugar, a la tienda, siempre escuché su voz en la radio. Y yo decía, hola, hola. Y yo siempre pensaba en él y me costaba mucho olvidar a él. Yo tampoco tengo una historia semejante, que no era una persona de radio, pero era una persona bien famosa en nuestros círculos de comunicación. Y cada vez que entraba en ese ámbito y algunos amigos siempre escuchaba hablar de esa persona y era imposible, costó mucho olvidarla. Sí, pero ahora tenemos una receta, así como olvidar. Pues la pregunta número tres, el amor modifica la actividad de nuestro cerebro, ¿sí o no? No, claro que sí. Creo que la respuesta es obvia. Se producen muchas sustancias y haces sentir muchas cosas, te hace más creativo, te hace más emocionante. Te motiva mucho y es una gran inspiración. Aunque sea no correspondiente, un amor no correspondiente, no importa, pero te produce muchas cosas. Especialmente la inestabilidad. Inestabilidad, ¿verdad? Si te puedes reír. No puedes controlar tus emociones. Por eso yo te digo, si estoy enamorada, sí, por favor. No me hagas caso. No me hagas caso, si puedo llorar o reír o, pues, sí, estoy loca. Sí. Bueno, y la siguiente pregunta. ¿A cuál de esas sensaciones, neurológicamente hablando, se parece más un flechazo? Al apacible estado de duermadela, predio el sueño y, segundo, sí, al estado de euforia producido por el consumo de una droga. Sí, una, muestran una vez más, una, y otra, sí, primeramente fue eso. Entonces, sí, pues, creo, duermadela fue la primera vez. No puedes dormir normal cuando estás enamorada, ¿no? Sí. Si nos, cuando nos sentimos atraídos por alguien, sentimos una sensación de euforia, siempre. Sí. Y en todos, en todos los circuitos del placer, en cualquier. Absolutamente. Sí. ¿Cuál es el efecto de la... noradrenalina en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Cuál es el efecto de la noradrenalina en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Hay dos opciones. La primera es, nos hace que nos enamoricemos en las primeras fases del enamoramiento. Y segundo, nos produce sensación de confianza y bienestar. Creo que nos produce confianza y bienestar. Bueno, lee la respuesta. La noradrenalina tiene mucho que ver con la sensación de euforia que sentimos al estar enamorados y también es responsable de rubor de la sudoración de las manos cuando estamos en presencia de la persona amada. Con mucha frecuencia te sudan las manos. Sí. Ah, estoy enamorada. Ah, espero que no de mí. De ti siempre, corazón. Porque tú eres mi querida. Bueno. Bueno, entonces la respuesta cuarenta es A. Sí, sí, y la hormona que está... Es estable, sí, no puedes exigirte. Y la confianza y bienestar es la segunda que está acostumbrada. Era la oxitocina. Y también serotonina. Hay que comer más y más plátanos y más y más chocolates para sentirse, para sentir la paz, para sentir más sosiego, porque te sientes muy inquieto cuando estés enamorado. Sí, absolutamente. Bueno, mi siguiente pregunta es, seleccionamos a las parejas inmunológicamente compatibles con nosotros, ¿es verdadero o no? ¿Qué os parece? ¿No? Sí, según algunos estudios, sí. Sí, sí, algunos estudios recientes revelan que nos sentimos más atraídos hacia personas que tienen un complejo de... Perdóname. ¿Qué ha hecho? He visto compatibilidad mayor. Un conjunto de genes relacionados con el sistema inmunológico diferente al nuestro. Pues, estamos enamorados de las personas que no son como nosotros. Al contrario. Al contrario. Sí, sí. Para tener, para después tener hijos más saludables. Ajá, ok. La siguiente pregunta, ¿cuál de estos compuestos químicos está relacionado con la fidelidad? Es muy interesante, sí, este tema de fidelidad, especialmente para las personas latinoamericanas. Sí, es un poco diferente aquí en Rusia que en Latinoamérica. ¿Qué te parece? Creo que la gente latinoamericana es más libre. Sí, pero creo que vamos a discutir la forma de relación entre personal y amorosa en otro audio, en otro video. Pues, endorfinas o vasopresina. ¿Qué es esto? No puedo escuchar. Más alto. Sí, un estudio demostró que la supresión de la vasopresina en ratones hacia que los machos se lanzasen a buscar nuevas hembras. Ahora, la oxitoxina también está relacionada con la monogamia. ¿Qué te parece monogamia? Bastante bien. Bastante bien, a mí también. Depende del país, pero el nuestro bastante bien. Sí, especialmente cuando tienes un amor súper grande y a veces tú piensas que no... La vida no es suficiente para amar a esta persona, ¿sí? No compartir tu amor con otra persona. Ok, ¿qué te parece si vamos a saltar el último? Porque no me parece interesante, regiones de cerebro que ni siquiera muchas personas son todos en los nombres. No. Pero te tengo una pregunta insidiosa. ¿Te tengas una pregunta? Ok. ¿Cómo crees? ¿Por qué nos enamoramos exactamente de unas personas y no de otras? De momento pasa ese flechazo y ¡Bú! No sabes por qué te has enamorado de ese imbécil. Sí, pasó conmigo también cuando no podía explicar por qué estás enamorada de esta persona. Pero creo que algunas cosas no puedes explicar porque hay química y algo pasa. No puedes explicar por qué estás enamorada de esta persona. Sí, pero tiene fuente, todo proviene de la infancia. Algunos olores, algunas imágenes que te gustaban o que nos han impresionado en la niñez, que tenían mucha influencia y dejaron muchas huellas en el alma o en el corazón o en el cerebro, no lo sé, pero después te van a ir. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, vamos a imaginar tu niñez, pasaste cerca del mar con muchas flores. Y vas a enamorarte de una persona que huele a flores y vive en el mar. Estoy segura. Me parece que es algo mucho más sutil. Por ejemplo, algún aroma que te ha gustado cuando tú estabas yendo por la calle, una mujer que te pareció muy simpática, sí, eres un hombre, claro, y te pareció simpática, te impresionó y tú lo olvidaste, pero tu subconsciencia no lo olvido. Existen tal llamados impritos que son esas impresiones, huellas en nuestra memoria. Y una pregunta más. ¿Qué tú harías si te enamoraras de una persona equivocada? La receta súper buena es no hablar con esta persona y tratar de olvidar y no tener comunicación como 10 o 20 días o más. Para algunas personas es más. Y sí, eso ayuda. ¿Y tú? Voy a dejarlo para el video que viene. Ok. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.